Música Hace ya muchos años que las mujeres han logrado realizar con mucho esfuerzo roles que antiguamente estaban destinados solamente al sexo masculino. Hoy, aparte de salir a trabajar, las mujeres dueñas de casa buscan capacitarse, superarse y saber distintos temas que ayuden a la economía hogareña. Es por eso que el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado impartió un novedoso taller de gasfitería para mujeres jefas de hogar con el fin de ayudarlas en la inserción laboral, fomentando así el cuidado responsable del agua. Al contrario de una sanitaria privada, donde interesa promover el consumo de agua potable, en Maipú nos interesa y particularmente en ESMAPA promover el consumo eficiente o cuidadoso del agua. Esto, por cierto, el que hayan integrantes del hogar que tengan conocimientos de cafetería, permite reparar pequeñas filtraciones que gota a gota a gota van significando un desperdicio importante de agua, sobre todo en este periodo que ya todos sabemos, llevamos varios años de sequía y por tanto colaborar de esta forma al cuidado del agua nos parece una tarea de la mayor significación. La iniciativa, que se enmarca dentro de una alianza entre la Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental, en conjunto con el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, permitirá el desarrollo de las novedosas ecosedes, las cuales necesitan del vital elemento para su mejor y eficiente funcionamiento. Este proyecto nace de una inquietud de la comunidad que desarrolla el proyecto ECOSEDES, en colaboración con la DAOGA. La DAOGA desarrolla esta iniciativa en las sedes sociales, cuando los vecinos implementan huertos, técnicas de cultivo, pero también surge la inquietud de, en algunos casos, qué hacer con el agua. Y ahí nace la alianza con ESMAPA para diferentes proyectos que va a elaborar ESMAPA en conjunto con la DAOGA o ellos individualmente como dirección, para bajar los costos de agua en las sedes. Y una de las iniciativas que se está desarrollando y ya concretando es el taller de gafitería para jefas de hogar. Estos cursos se extendieron por dos meses, incluyendo clases teóricas y prácticas, y se realizaron en las ecosedes y juntas de vecinos de nuestra comuna y en dependencias de DAOGA. Unas 100 mujeres fueron beneficiadas, las cuales participaron de manera activa y entusiasta en estos talleres. La idea es que obviamente en su casa puedan hacer reparaciones básicas dentro de su casa, por ejemplo, reparar una llave, cambiar una membrana a un cálifón, detectar goteras, tener eficiencia energética, cosas tan básicas que hoy en día se llevan. Están todas muy motivadas, están todas muy interesadas en el curso, son muy participativas, quieren día a día aprender cada vez más detalles. Por lo mismo, porque se sienten que tienen mucha falencia en el ámbito técnico frente a lo que es la cafetería. ¿Sabes qué? Este taller es muy entretenido, aparte de que uno aprende, se entretiene, porque vamos descubriendo cosas que jamás pensamos que se podían hacer. ¿Quién se pierde el mito de que esto es solo para hombres? También, nosotras, bueno, como mujeres podemos hacer varias cosas, pero entre estas, también arreglar a lo mejor nuestras llaves, nuestro cálifón. Estas iniciativas promueven no solo una forma de capacitación, sino que también la colaboración en el tema de la igualdad e integración del mundo femenino a trabajos que hasta hace unos años estuvieron cerrados para las mujeres. Esta actividad corresponde a una iniciativa que promueve la integración de género. Nos interesa promover la participación de la mujer en diversas actividades, no solamente en actividades profesionales, sino que también en actividades operativas a nivel de terreno. Otra tarea que también está involucrada es la temática de la pertenencia o el reconocimiento de lo que es el mapa al interior de la comunidad. Las mujeres, por cierto, al ver la cuenta del agua, tienen un mayor conocimiento de lo que significa el consumo y por tanto toman un mayor conocimiento respecto de los problemas que podrían tener al interior del hogar. Iniciativas como estas hacen que una vez más el compromiso de la municipalidad se materialice en ventajas para los vecinos. En esta ocasión, concursos que promueven las competencias femeninas, la igualdad y la eficiencia de los recursos de nuestra comuna a favor de los maipusinos. ¡Gracias!